Oye Las campanas están tocando Pa' que lleven tu fragancia allí Este el cielo a uncias de ritmo Este el cielo azul vas a ver Verdad Si se trata de un bonero Un son, un mambo, un compás Ay, cuánto lo tocamos nosotros Lo hacemos muy tranquilo Oye Las campanas están tocando Pa' que lleven tu fragancia allí Este el cielo a uncias de ritmo Este el cielo azul vas a ver Verdad Si se trata de un bonero Un son, un mambo, un compás Ay, cuánto lo tocamos nosotros Lo hacemos muy tranquilo Reina la alegría Reina la alegría En Haití o en Nueva York Lo mejor de hoy En cualquier parte del mundo Lo mejor de hoy Si se trata de un bonero Un congo, un compás Un congo con un compás Toda la gente puede decir Lo mejor de hoy El mejor se está escuchando Lo mejor de hoy Al mejor haz lecho pa' saber Lo mejor de hoy En Haití o en Nueva York En Haití o en Nueva York Lo mejor de hoy En cualquier parte del mundo Lo mejor de hoy Si se trata de un bonero Un mambo, un compás Toda la gente puede decir Lo mejor de hoy El mejor se está escuchando Lo mejor de hoy Al mejor lecho pa' saber Lo mejor de hoy Y le das mi orgío Va a caser Y ver a mi orgío Machique Y ver a mi orgío Va a caser Y ver a mi orgío Machique Tres velas 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!